Es muy importante en esta etapa, en el caso de una legislatura plural, insistir en pensar en el legislador representante de la sociedad más que insistir en la fragmentación partidista. Se lo planteó entonces de esta manera, ¿cómo hacer que la política vuelva de nueva cuenta a que la retomen los jóvenes que se interesen por la política? Pues yo creo que hay que abordar las causas que le interesan a la juventud. Si queremos que los jóvenes se vinculen, me parece que los ciudadanos participan cuando sienten que sus representantes abordan los temas que son de su interés directo y no solo los temas que se abordan en entrevistas que tienen que ver con problemas políticos. ¿Cuáles son los problemas que preocupan a los jóvenes de Querétaro? Según usted. Seguridad, empleo. Entonces, si usted no pregunta sobre empleo, yo diría que hay que encontrar una estrategia que permita que los jóvenes empleados tengan programas de capacitación específica. Hay que saber cuál es la oferta de empleo que tienen los empleadores. Hay que desarrollar todo a una estrategia de primer empleo. Hay que respaldar una estrategia de financiamiento para los profesionistas que pueden tener a un empleo. Esta vinculación de la que hablé. Muchas gracias.